¡Suscríbete al canal! ¡Somos! ¡Somos partidos! ¡Somos! ¡Somos partidos! ¡Para ti! Dime todas tus razones, dime toda la verdad ¿Por qué andas jugando conmigo? Tú si no quieres noches de placer Nunca pensé que tú, con malditas mentiras Te burlaste de mis sentimientos, lastimando mi corazón A vaso lleno tomaré, a vaso lleno te olvidaré Nunca jamás te perdonaré, ni siquiera bandida eres tú A vaso lleno tomaré, a vaso lleno te olvidaré Nunca jamás te perdonaré, ni siquiera bandida eres tú Lo que estabas esperando ¡Nuevecito del año! ¡En el principio! Y decididos a conquistar tu corazón Somos bandidos y gay ¡Somos bandidos y gay! ¡Somos bandidos y gay! ¿Por qué andas jugando conmigo? Porque andas jugando conmigo Tú si no quieres noches de placer Nunca pensé que tú, con malditas mentiras Te burlaste de mis sentimientos, lastimando mi corazón A vaso lleno tomaré, a vaso lleno te olvidaré Nunca jamás te perdonaré, ni siquiera bandida eres tú A vaso lleno tomaré, a vaso lleno te olvidaré Nunca jamás te perdonaré, ni siquiera bandida eres tú A vaso lleno te olvidaré, ni siquiera bandida eres tú A vaso lleno tomaré, a vaso lleno te olvidaré Nunca jamás te perdonaré, ni siquiera bandida eres tú Seguimos siempre adelante, robando tu corazón Ruzmán, Bolívar, Kika, Marcos, David, Van, Kiros